Varios sectores ya pasaron de línea amarilla a blanca en el centro de San Isidro del General, tras los trabajos que comenzaron días atrás por parte de una cuadrilla de la Municipalidad de Pérez Celedón. La idea es que más de un centenar de nuevos espacios con boleta estén disponibles para los conductores. La zona del mercado es otro punto que necesita una intervención, y eso lo tienen claro en la Cámara de Comercio. Por lo menos más de cien, la idea es llegar a más, pero es un proceso. Algo de lo que estamos trabajando es el mercado, que realmente son cuatro esquinas donde hay paradas de taxis y no hay donde las personas puedan parquear. Y el que ha trabajado en el mercado, en el caso mío personal, es duro, cuando el cliente no puede bajarse a comprar y si se baja, pues tiene un parte. Entonces, eso es un proceso que está en negociación, pero de momento ya el comerciante está viendo resultados y estamos trabajando como las hormigas. Pasito a pasito, no nos ven a veces, pero lo importante es que el comerciante crea en nosotros, que nosotros estamos para apoyar al comerciante y que no los vamos a defraudar. Los avances, hasta el momento, son importantes en torno a la nueva demarcación. La municipalidad de la mano, con la Cámara, hemos logrado muchos avances en este aspecto. Los empresarios están contentos de ver que ya hay más espacios para que la gente pueda parquear, el cliente está más tranquilo. No es lo mismo una multa de 50 mil colones que comprar una boleta de 250 colones. Se está tratando de educar al comerciante para que el mismo comerciante, inclusive, le regale la boleta al cliente y pueda comprar tranquilo. Pero eso ya es un proceso de cada quien. Pero de verdad que ahora se ve más espacio para que la gente parquee. Ya esas patrullas que iban y hacían de dos en dos, esas boletas ociosas de 50 mil colones ya se ve menos. Poco a poco esperan que el blanco sobresalga en el centro de la ciudad y que se convierta en un beneficio para los comerciantes en San Isidro del General. Y esperamos que en los próximos días sea menos todavía. Ya se ha marcado la parte del hospital, se ha marcado la parte de la Cámara de Cañeros, se ha marcado la parte de detrás de la iglesia, que eran comercios que quedaban abandonados porque no tenían zonas de parqueo. Entonces el avance ha sido muy rápido y creemos que estamos para más. En la Cámara de Comercio destacaron el apoyo municipal para estos cambios. Un apoyo importante de parte de ellos, los comerciantes estamos unidos y estamos con la municipalidad en esto. Es un problema que venía quejando al comerciante que había hecho que las ventas bajaran, que las personas tuvieran miedo de entrar al centro de Pérez Celedón de San Isidro del General. Pero eso se va a acabar y pronto vamos a poder ver más zonas, zonas como el estadio que era amarillo, ya ahora está de blanco, todo en la zona blanca. Zonas como la parte del INSS que era amarillo y a los dos lados ahora es blanco. Todos estos espacios pintados de blanco son parqueos con boleta. Zonas como la parte del INSS que era amarillo y a los dos lados ahora es blanco.